Esto se llama Peca de Bonita, plebes Que suene bonito como en los viejos tiempos, viejo ¡Visa! Ay, serán sus ojitos Será su boquita La que a mí me gusta Peca de Bonita No tiene ni idea Lo que ha provocado Las ganas inmensas De estar a su lado Ay, qué linda te miras Porque tan solita, mi amor Dame una señal y me dejo ir con todo Por esa sonrisa Lo que tú me digas, mi amor Dime dónde y cuándo Y ahí me acomodo Dime dónde y cuándo Y me dejo ir con todo Dime dónde y cuándo Y me dejo ir con todo Cada vez que la miro Me sale un suspiro Y mi corazón baila y dice al oído No tiene ni idea No tiene ni idea Lo que ha provocado Con todo Dime dónde y cuándo Y me dejo ir con todo No tiene ni idea No tiene ni idea No tiene ni idea Y me dejo ir con todo No tiene ni idea Yo no tengo